El Libro de Urantia Parte 1 El Universo Central y los Superuniversos Documento 2 La Naturaleza de Dios Puesto que el concepto más elevado que el hombre puede tener de Dios está contenido dentro de la idea y el ideal humanos de una personalidad primordial e infinita es permisible y puede resultar útil estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la Deidad La naturaleza de Dios puede comprenderse lo mejor por la revelación del padre que Miguel de Nevadón desplegó en sus múltiples enseñanzas y en su extraordinaria vida mortal en la carne El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si éste se considera a sí mismo como un hijo de Dios y mira al creador del paraíso como su verdadero padre espiritual La naturaleza de Dios puede estudiarse en una revelación de ideas supremas El carácter divino puede considerarse como una representación de ideales excelsos pero la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de la naturaleza divina ha de hallarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret tanto antes como después de que alcanzara plena conciencia de la divinidad Si la vida encarnada de Miguel se toma como antecedente de la revelación de Dios al hombre podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas e ideales respecto a la naturaleza divina que acaso pueden contribuir a una mayor iluminación y unificación del concepto humano de la naturaleza y el carácter de la personalidad del Padre Universal En todos nuestros esfuerzos por aumentar y espiritualizar el concepto humano de Dios nos vemos grandemente impedidos por la limitada capacidad de la mente mortal También estamos gravemente impedidos en la ejecución de nuestra tarea por las limitaciones del lenguaje y por la pobreza del material que se puede utilizar con fines de ilustración o comparación en nuestros esfuerzos para describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y le impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador Dependiendo por lo tanto de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del hombre En cuanto al infinito no podemos encontrarlo no se conocen las huellas divinas Su comprensión es infinita y su grandeza es inescrutable La enseguecedora luz de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas bajas Él aparentemente mora en la espesa tiniebla No solo son sus pensamientos y planes inescrutables sino que Él hace innumerables cosas grandes y maravillosas Dios es grande No lo comprendemos ni puede contarse el número de sus años ¿Habitará verdaderamente Dios en la tierra? Mirad, el cielo, el universo y el cielo de los cielos el universo de universos no pueden contenerlo Cuán inescrutables son sus juicios e indescifrables sus caminos No hay sin un Dios, el Padre infinito quien también es un Creador fiel El Creador divino es también el ordenador universal la fuente y destino de las almas Él es el alma suprema, la mente primordial y el espíritu ilimitado de toda la creación El gran controlador no comete errores Él resplandece en majestad y gloria Dios, el Creador, está completamente exento de temor y enemistad Es inmortal, eterno, existente por sí mismo divino y magnánimo Cuán puro y hermoso Cuán profundo e insondable es el excelso antecesor de todas las cosas El infinito es más excelente por lo que Él se imparte a sí mismo a los hombres Es el principio y el fin el Padre de todo propósito bueno y perfecto Con Dios todas las cosas son posibles El Creador eterno es la causa de las causas A pesar de la infinidad de las maravillosas manifestaciones de la personalidad eterna y universal del Padre Él es ilimitadamente autoconsciente de su infinidad y de su eternidad Del mismo modo conoce plenamente su perfección y su poder Él es el único ser en el universo Además de sus divinos coordinados Que experimenta una perfecta, propia y completa evaluación de sí mismo El Padre satisface, constante e infatigablemente La necesidad de las diferenciales de demanda de Él Según esta cambia de tiempo en tiempo en varias secciones de su universo maestro El gran Dios se conoce y se comprende Es infinitamente autoconsciente de todos sus atributos primordiales de perfección Dios no es un accidente cósmico Ni un experimentador del universo Los soberanos del universo pueden emprender aventuras Los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos Los líderes del sistema pueden practicar Pero el Padre universal ve el fin desde el principio Y su plan divino y su propósito eterno Realmente abarcan y comprenden todos los experimentos Y todas las aventuras de todos sus subordinados En todos los mundos, sistemas y constelaciones De todos los universos de sus vastos dominios Ninguna cosa es nueva para Dios Y ningún acontecimiento cósmico le resulta una sorpresa Él habita el círculo de la eternidad Sus días no tienen principio ni fin Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro Todo el tiempo es presente en cualquier momento dado Él es el grande y el único yo soy El Padre universal es absolutamente y sin cualificaciones infinito En todos sus atributos Y este hecho en sí mismo y por sí mismo Le separa automáticamente de toda comunicación personal directa Con los seres materiales finitos Y otras inteligencias creadas inferiores Y todo esto requiere arreglos para establecer contacto y comunicación Con sus múltiples criaturas Tales como han sido establecidos Primero, en las personalidades de los hijos de Dios paradisiacos Quienes, aunque perfectos en divinidad También participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma De las razas planetarias Haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros De este modo, por decirlo así Dios se hace hombre Como ocurrió en la encarnación de Miguel Quien fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre Y segundo, existen las personalidades del espíritu infinito Las varias órdenes de huestes gráficas Y otras inteligencias celestiales Que se acercan a los seres materiales de origen inferior Y de tantos modos les ministran y sirven Y tercero, existen los impersonales monitores misteriosos Los ajustadores del pensamiento El don auténtico del gran Dios mismo Enviados para morar en seres como los humanos de Urantia Enviados sin anuncio ni explicación Descienden de las alturas de la gloria en profusión interminable Para favorecer y morar en las mentes humildes De esos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios O la potencialidad para ello De estos modos y de muchos otros De maneras desconocidas para vosotros Y que escapan completamente a la comprensión finita El padre paradisiaco voluntaria y amorosamente Condesciende y de otras maneras modifica Diluye y atenúa su infinitud A fin de poder acercarse a las mentes finitas de sus hijos criaturas Así pues, mediante una serie de distribuciones de personalidad Que son cada vez menos absolutas El padre infinito consigue disfrutar de un contacto estrecho Con las diversas inteligencias de los muchos dominios de su vasto universo Todo esto ha hecho él y aún hace Y continuará haciendo por siempre Sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad Su eternidad y su primacía Estas cosas son absolutamente verdad Pese a la dificultad de su comprensión Al misterio en que están envueltas O a la imposibilidad de ser plenamente comprendidas Por criaturas tales como las que habitan en Norantia Puesto que el padre primero es infinito En sus planes y eterno en sus propósitos Es intrínsecamente imposible para cualquier ser finito Llegar a aprender o entender jamás Estos planes y propósitos divinos en su plenitud El hombre mortal puede atisbar los propósitos del padre Solo de cuando en cuando Aquí y allá Según se revelan en relación con el desenvolvimiento Del plan de ascensión de la criatura En sus niveles sucesivos de progresión en el universo Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad El padre infinito con seguridad comprende plenamente Y abraza amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos El padre comparte la divinidad y la eternidad con gran número de seres elevados del paraíso Pero nos preguntamos si la infinidad y la consiguiente primacía universal Las comparta plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la trinidad del paraíso La infinidad de la personalidad debe, por fuerza, abarcar toda la finitud de la personalidad De aquí la verdad, verdad literal, de la enseñanza que declara que En él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser Ese fragmento de la deidad pura del padre universal que mora en el hombre mortal Es parte de la infinidad de la primera fuente y centro El padre de los padres 2. La perfección eterna del padre Aún vuestros antiguos profetas comprendieron la naturaleza eterna sin principio ni fin La naturaleza circular del padre universal Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos Él habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su eterna grandeza El padre tiene vida en sí mismo y esta vida es vida eterna A través de las edades eternas ha sido el padre quien da a todos vida Hay una infinita perfección en la integridad divina Yo soy el Señor, yo no cambio Nuestro conocimiento del universo de universos revela no solo que él es el padre de las luces Sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de mutación Él declara el fin desde el principio Él dice Mi parecer perdurará, haré todo lo que me complazca según el eterno propósito que me propuse en mi hijo Así son pues los planes y propósitos de la primera fuente y centro como el mismo Eternos, perfectos y por siempre inmutables Hay una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del padre Todo lo que Dios hace será para siempre, nada se le puede agregar ni quitar El padre universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección Sus planes son firmes, su parecer inmutable, mientras que sus acciones son divinas e infalibles Mil años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigiles de la noche La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad Están por siempre más allá de la plena comprensión de la mente circunscrita del hombre mortal Tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable en la ejecución de su eterno designio Varían de acuerdo con la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas Es decir, que pueden variar aparente y superficialmente Pero debajo de la superficie y más allá de todas las manifestaciones externas Se mantiene presente el propósito inmutable, el plan sempiterno del Dios eterno Allá en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo Pero en el universo central y especialmente en el paraíso La perfección no está diluida, en ciertas fases llega a ser absoluta Las manifestaciones de la trinidad varían la exposición de la perfección divina Pero no la atenúan La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud asumida Sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina Él es final, completo y perfecto No hay cosa que falte en la belleza y perfección de su carácter recto El esquema entero de las existencias vivientes en los mundos del espacio Se centra en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas Al alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisiaca del Padre Dios no es ni egocéntrico ni aislado Nunca cesa de entregarse a las criaturas autoconscientes del vasto universo de los universos Dios es eterna e infinitamente perfecto No puede personalmente conocer la imperfección como experiencia propia Pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección De todas las criaturas forcejeantes de los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisiacos El toque personal y liberador del Dios de la perfección sobrecoge el corazón Y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral De esta manera, así como mediante los contactos de la presencia divina El Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez Y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales de todo el universo Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina Pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello Son ciertamente una parte de la autorrealización en constante expansión que tiene Dios en los hijos del tiempo Criaturas de responsabilidad moral que han sido creadas o evolucionadas por cada hijo creador que sale del paraíso 3. La justicia y la rectitud Dios es recto, por lo tanto, es justo El Señor es recto en todos sus caminos No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal Porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios Ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas Cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos De manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales No os engañéis No es posible mofarse de Dios Porque lo que el hombre siembra, eso también segará Pero es verdad que, aun al cosechar con justicia el fruto de las maldades Esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia Que se repartirán en cualquier circunstancia dada El mayor castigo, en realidad una inevitable consecuencia De la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios Es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno El resultado final del pecado, a sabiendas, es la aniquilación En último análisis, tales individuos identificados con el pecado Se destruyen a sí mismos al tornarse completamente irreales Por su identificación con la iniquidad Sin embargo, la desaparición de hecho de tales criaturas Siempre se posterga hasta que se haya cumplido plenamente Con los requisitos vigentes de la justicia en ese universo La cesación de la existencia suele decretarse Durante la adjudicación dispensacional o de edad del reino o de los reinos En los mundos tipo urantia ocurre al final de una dispensación planetaria La cesación de la existencia se puede decretar en tales casos Por la acción coordinada de todos los tribunales de jurisdicción Desde el concilio planetario hasta los tribunales de juicio De los ancianos de los días, pasando por las cortes del hijo creador El mandato de disolución se origina en los tribunales superiores del superuniverso Después de una confirmación ininterrumpida del proceso Que comenzó en la esfera de residencia del malhechor Y luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en lo alto La ejecución es llevada a cabo por la acción directa De esos jueces que residen y funcionan en los centros de gobierno del superuniverso Cuando esta sentencia se confirma finalmente El ser identificado con el pecado instantáneamente se vuelve como si no hubiera sido No hay ninguna resurrección de este destino Es perdurable y sempiterno Los factores de identidad de la energía viviente Se resuelven mediante las transformaciones del tiempo Y las metamorfosis del espacio En los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente En cuanto a la personalidad del inicuo Se la priva de un vehículo continuado de existencia vital Debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales Que le habrían asegurado la vida eterna Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada Culmina en la identificación completa del ser con la iniquidad Entonces, en el momento de la cesación de la vida En el momento de la disolución cósmica Esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación Haciéndose parte de la experiencia evolutiva del ser supremo Nunca más aparece como personalidad Es como si su identidad nunca hubiera sido En el caso de una personalidad que albergue a un ajustador Los valores espirituales experienciales Sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo En toda contienda en el universo entre niveles actuales de la realidad La personalidad de nivel más elevado terminará por triunfar Sobre la personalidad de nivel inferior Este resultado inevitable de la controversia en el universo Es inherente al hecho de que la divinidad de calidad Iguala el grado de realidad o actualidad de cualquier criatura volitiva El mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario Y la iniquidad sin mitigantes son intrínseca y automáticamente suicidas Tales actitudes de irrealidad cósmica Pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia Transitoria que se aplica hasta tanto se cumpla la acción De los mecanismos determinantes de justicia Y halladores de equidad de los tribunales pertinentes del universo El gobierno de los hijos creadores en los universos locales Es uno de creación y espiritualización Estos hijos se dedican a la ejecución efectiva del plan del paraíso De progresiva ascensión de los mortales A la rehabilitación de los rebeldes y pensadores errados Pero cuando tales esfuerzos amorosos son final y definitivamente rechazados El decreto final de disolución lo ejecutan las fuerzas que actúan Bajo la jurisdicción de los ancianos de los días 4. La misericordia divina La misericordia es simplemente justicia atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección Del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural Y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia Por tanto, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvado Porque Él perdona abundantemente La misericordia del Señor es de eternidad a eternidad Sí, su misericordia perdura por siempre Yo soy el Señor que imparte benevolencia, juicio y rectitud en la tierra Porque en estas cosas me deleito No aflijo voluntariamente ni apesadumbro a los hijos de los hombres Porque yo soy el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo Dios es intrínsecamente generoso Naturalmente compasivo y sempiternamente misericordioso Y no es necesario jamás que se ejerza ninguna influencia sobre el Padre Para suscitar su benevolencia La necesidad de la criatura es en sí suficiente Para asegurar el pleno caudal de su tierna misericordia Y de su gracia salvadora Puesto que Dios conoce todo acerca de sus hijos Es fácil para Él perdonar Cuanto mejor comprenda el hombre a su semejante Tanto más fácil le será perdonarlo e incluso amarlo Solo el discernimiento de la sabiduría infinita Permite a un Dios recto ministrar justicia y misericordia Al mismo tiempo y en cualquier situación en el universo El Padre Celestial nunca es perturbado por actitudes conflictivas Hacia sus hijos universales Dios nunca es víctima de antagonismos de actitud La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre voluntad En la elección de esa conducta universal que satisfaga, perfecta, simultánea E igualmente las demandas de todos sus atributos divinos Y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna La misericordia es el vástago natural e inevitable de la bondad y el amor La naturaleza bondadosa de un padre amante no podría de ningún modo Rehusar el prudente ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos universales La justicia eterna y la divina misericordia juntas Constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste Entre los niveles universales de perfección e imperfección La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo La rectitud de la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses Y al bienestar universal de los hijos del tiempo La misericordia no es una contravención de la justicia Sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de justicia suprema Tal como se la aplica equitativamente a los seres espirituales subordinados Y a las criaturas materiales de los universos evolutivos La misericordia es la justicia de la trinidad del paraíso Sabia y amorosamente enviada a las múltiples inteligencias De las creaciones del tiempo y el espacio tal como son formuladas por la divina sabiduría Y determinada por la mente omniconocente y la voluntad libre y soberana Del Padre Universal y de todos sus creadores asociados 5. El amor de Dios Dios es amor Por lo tanto su actitud personal única hacia los asuntos del universo Es siempre una reacción de afecto divino El Padre nos ama lo suficiente Para otorgarnos su vida Hace salir su sol sobre malos y buenos Y hace llover sobre justos e injustos Es erróneo pensar de Dios Que sea engatusado a amar a sus hijos Por los sacrificios de sus hijos O la intercesión de sus criaturas subordinadas Porque el Padre mismo nos ama En respuesta a este afecto paterno Dios envía a los maravillosos ajustadores Para que habiten la mente de los hombres El amor de Dios es universal Todo el que quiera puede acercarse Él querría que todos los hombres se salvaran Al llegar a la posesión del conocimiento de la verdad No desea que ninguno perezca Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre De los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal Por consiguiente a veces nos disciplina por nuestro propio bien Para que podamos ser partícipes de su santidad Incluso durante vuestras pruebas más duras Recordad que en todas nuestras aflicciones Él se aflige con nosotros Dios es divinamente generoso con los pecadores Cuando los rebeldes retornan a la rectitud Se los recibe misericordiosamente Porque nuestro Dios perdonará abundantemente Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones Por mi propio bien Y no recordaré vuestros pecados He aquí el gran amor que el Padre nos dona Para que se nos llame hijos de Dios Después de todo La mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle Es el don del Padre que mora en ti El ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda Si te sometes a la dirección del Espíritu Residente Serás guiado infaliblemente Paso a paso Vida tras vida Universo tras universo Y edad tras edad Hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad Del Padre Universal del Paraíso Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios Porque las limitaciones de la naturaleza humana Y los impedimentos de vuestra creación material No os permiten verle Entre vosotros y Dios hay una gran distancia Espacio físico Que debe ser atravesada También hay una enorme diferencia espiritual que salvar Pero a pesar de todo lo que física y espiritualmente os separa De la presencia personal y paradisiaca de Dios Deteneos y ponderad el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros Que Él, a su manera ya ha salvado tal diferencia Ha enviado de sí mismo su Espíritu Para que viva en vosotros y bregue con vosotros En pos de vuestra carrera universal eterna Me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande Y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado Al ministerio de elevar a sus criaturas humildes Amo naturalmente a quien es tan poderoso en la creación y en su control Y sin embargo tan perfecto en la bondad Y tan fiel en la amante benevolencia Que constantemente nos envuelve Pienso que amaría a Dios del mismo modo Si no fuera tan grande y poderoso Puesto que es tan bueno y misericordioso Todos nosotros amamos al Padre Más por su naturaleza Que en reconocimiento de sus asombrosos atributos Cuando observo a los hijos criadores y sus administradores subordinados Luchando tan valientemente con las múltiples dificultades del tiempo Inherentes a la evolución de los universos del espacio Descubro que abrigo por esos gobernantes menores de los universos Un afecto grande y profundo Después de todo, pienso que todos nosotros Incluso los mortales de los dominios locales Amamos al Padre Universal Y a todos los demás seres divinos o humanos Porque discernimos que estas personalidades Nos aman sinceramente La experiencia de amar Es en buena parte una respuesta directa A la experiencia de ser amado Sabiendo que Dios me ama Debo seguir amándole por sobre todas las cosas Aunque Él se despojara de todos sus atributos de supremacía Ultimidad y absolutez El amor del Padre está con nosotros ahora Y a través del círculo sin fin De las edades eternas Al ponderar sobre la naturaleza amante de Dios Solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad Amar cada vez más a vuestro Hacedor Otorgar a Dios un afecto análogo al de un niño Para con su Padre terrenal Porque como un Padre Un verdadero Padre Un Padre sincero Amar a sus hijos Así ama al Padre Universal Y por siempre procura el bienestar De sus hijos e hijas creados Pero el amor de Dios Es un afecto paterno inteligente y previsor El amor divino funciona En asociación unificada Con la divina sabiduría Y con todas las otras características infinitas De la naturaleza perfecta del Padre Universal Dios es amor Pero el amor no es Dios La mayor manifestación del amor divino Para con los seres mortales Es la dádiva de los ajustadores del pensamiento Pero vuestra mayor revelación del amor del Padre Se ve en la vida de otorgamiento de su hijo Miguel Que vivió en la tierra el ideal de la vida espiritual Es el ajustador residente Es el ajustador residente quien individualiza El amor de Dios para cada alma humana A veces casi me angustia Haberme obligado a describir El afecto divino del Padre Celestial Por sus hijos universales Mediante el empleo del símbolo verbal humano Amor Este término Si bien con nota el concepto más elevado De las relaciones mortales De respeto y devoción del hombre Frecuentemente define tantas relaciones humanas Completamente inobles E inmerecedoras De ser expresadas Por una palabra que se usa también Para indicar el afecto incomparable Del Dios viviente Por sus criaturas universales Que pena que yo no pueda hacer uso De un término excelso y exclusivo Que transmita a la mente del hombre La verdadera naturaleza Y el significado exquisitamente bello Del afecto divino Del Padre del Paraíso Cuando el hombre pierde de vista El amor de un Dios personal El reino de Dios Se convierte meramente En el reino del bien Pese a la unidad infinita De la naturaleza divina El amor es la característica dominante De todas las relaciones personales De Dios con sus criaturas 6. La bondad de Dios En el universo físico Podemos ver la belleza divina En el mundo intelectual Podemos discernir la verdad eterna Pero la bondad de Dios Se encuentra solamente En el mundo espiritual De la experiencia religiosa personal En su verdadera esencia La religión es fe Y confianza en la bondad de Dios Dios podría ser grande y absoluto E incluso inteligente y personal De algún modo En la filosofía Pero en religión Dios debe ser también moral Debe ser bueno El hombre podría temer a un Dios grande Pero solo en un Dios bueno Puede confiar Y solo a un Dios bueno Puede amar La bondad de Dios Es parte de la personalidad de Dios Y su plena revelación Aparece tan solo En la experiencia religiosa personal De los hijos creyentes de Dios La religión implica Que el supermundo De la naturaleza espiritual Conoce las necesidades fundamentales Del mundo humano Y responde a ellas La religión evolutiva Puede llegar a ser ética Pero solo la religión revelada Puede hacerse verdadera Y espiritualmente moral El antiguo concepto De que Dios es una deidad Dominada por una moralidad augusta Fue elevado por Jesús A ese nivel afectuoso Y conmovedor De íntima moralidad familiar De la relación padre-hijo De la cual no hay ninguna Más tierna y bella En toda experiencia mortal La abundancia de la bondad de Dios Conduce al hombre Descarriado al arrepentimiento Toda buena dádiva Y toda dádiva perfecta Baja del padre de las luces Dios es bueno Es el refugio eterno Del alma de los hombres El Señor Dios Es misericordioso Es paciente y abundante En bondad y verdad Probad y ved Que el Señor es bueno Bendito el hombre Que en él confía El Señor es misericordioso Y lleno de compasión Es el Dios de la salvación Sana al acongojado Y cura las heridas del alma Es el benefactor todopoderoso Del hombre El concepto de Dios Como rey juez Aunque fomentó Un elevado nivel moral Y dio origen A un pueblo respetuoso De la ley Como grupo Abandonaba al creyente Individual En una triste posición De inseguridad Respecto a su situación En el tiempo Y en la eternidad Los profetas hebreos Más recientes Proclamaron que Dios Era el Padre de Israel Jesús reveló a Dios Como el Padre De todos los seres humanos El entero concepto Mortal de Dios Está trascendentemente Iluminado Por la vida de Jesús El altruismo Es inherente En el amor paterno Dios no ama Como si fuera un Padre Sino como un Padre Él es el Padre En el paraíso De todas las personalidades Del universo La rectitud Implica que Dios Es la fuente De la ley moral Del universo La verdad muestra A Dios como revelador Como maestro Pero el amor Da y anhela Afecto Busca comunión Comprensiva Tal como la que existe Entre Padre e Hijo La rectitud Puede ser El pensamiento divino Pero el amor Es la actitud Del Padre La suposición errónea De que la rectitud De Dios Era irreconciliable Con el amor altruista Del Padre celestial Presuponía una falta De unidad En la naturaleza De la Deidad Y condujo Directamente A la elaboración De la doctrina De la expiación Que es un asalto Filosófico A la unidad Y al libre Albedrío De Dios El amoroso Padre celestial Cuyo espíritu Mora En sus hijos De la tierra No es una Personalidad Dividida Una de justicia Y otra de misericordia Ni tampoco Se necesita De un mediador Para asegurar El favor Del Padre O su perdón La rectitud divina No está dominada Por una estricta Justicia retributiva Dios el Padre Trasciende A Dios el Juez Dios no se vuelve Nunca iracundo Vengativo Ni airado Es verdad Que la prudencia Refrena a menudo Su amor Así como la justicia Condiciona su misericordia Rechazada Su amor Por la rectitud No puede evitar Manifestarse Por igual Como odio Por el pecado El Padre No es una personalidad Contradictoria La unidad divina Es perfecta En la trinidad Del paraíso Existe unidad absoluta Pese a las eternas Identidades De los coordinados De Dios Dios ama al pecador Y odia el pecado Esta declaración Es filosóficamente cierta Pero Dios Es una personalidad Trascendente Y las personas Tan solo pueden amar Y odiar A otras personas El pecado No es una persona Dios ama Al pecador Porque es una realidad De personalidad Potencialmente eterna Mientras que Hacia el pecado Dios no asome Ninguna actitud personal Porque el pecado No es una realidad espiritual No es personal Por lo tanto Solo la justicia De Dios Toma conocimiento De su existencia El amor de Dios Salva al pecador La ley de Dios Destruye el pecado Esta actitud De la naturaleza divina Aparentemente cambiaría Si el pecador Se identificara final Y plenamente Con el pecado Así como Esta misma mente mortal Puede identificarse Plenamente con el ajustador Espiritual residente Ese mortal Identificado con el pecado Se volvería entonces Completamente carente De espiritualidad En su naturaleza Y por tanto Personalmente irreal Y experimentaría Eventual extinción Del ser La irrealidad Incluso el hecho De que la naturaleza De las criaturas Es incompleta No puede existir Eternamente En un universo Progresivo Real Y crecientemente espiritual Frente al mundo De la personalidad Dios se descubre Como persona amante Frente al mundo espiritual Es amor personal En la experiencia religiosa Es ambas cosas El amor Identifica La voluntad Volitiva de Dios La bondad de Dios Descansa en el fondo Del libre albedrío divino La tendencia universal Al amor A mostrar misericordia A manifestar paciencia Y a ministrar El perdón 7 La verdad Y la belleza divinas Todo conocimiento finito Y toda comprensión De la criatura Son relativos La información Y la inteligencia Aunque procedan De altas fuentes Son tan solo Relativamente completos Localmente precisos Y personalmente verdaderos Los hechos físicos Son relativamente uniformes Pero la verdad Es un factor viviente Y flexible En la filosofía Del universo Las personalidades en evolución Son solo parcialmente sabias Y relativamente veraces En sus comunicaciones Pueden estar seguras Solamente hasta donde Se extiende su experiencia personal Aquello que al parecer Puede ser completamente cierto En un lugar Puede ser tan solo Relativamente cierto En otro segmento De la creación La verdad divina La verdad final Es uniforme Y universal Pero la historia De las cosas espirituales Tal como la relata Numerosos individuos Procedentes de distintas esferas Puede variar a veces En sus detalles Debido a esta relatividad En la totalidad Del conocimiento Y en la plenitud De la experiencia personal Así como en la longevidad Y grado De esa experiencia Mientras que Las leyes y decretos Los pensamientos Y actitudes De la primera Gran fuente y centro Son eterna Infinita Y universalmente ciertos Al mismo tiempo Su aplicación Y ajuste En cada universo Sistema Mundo E inteligencia creada Están de acuerdo Con los planes Y técnicas De los hijos creadores Según funcionan En sus respectivos universos Así como también Están en armonía Con los planes Y procedimientos locales Del espíritu infinito Y de todas las demás Personalidades celestiales Asociadas La falsa ciencia Del materialismo Sentenciaría Al hombre mortal A convertirse En un paria Del universo Ese conocimiento parcial Es potencialmente malo Es conocimiento Compuesto Del bien Y del mal La verdad Es bella Porque es Pretórica Y simétrica Cuando el hombre Busca la verdad Aspira A la realidad divina Los filósofos Cometen su más grave error Cuando son llevados En la falacia De la abstracción A la práctica De enfocar la atención Sobre un aspecto De la realidad Y luego de declarar Que tal aspecto Aislado Es la verdad total El filósofo sabio Buscará siempre El diseño creador Que está detrás De todos los fenómenos Universales Y que les es Preexistente El pensamiento creador Precede invariablemente A la acción creadora La autoconciencia intelectual Puede descubrir La belleza De la verdad Su calidad espiritual No solo En la consistencia Filosófica De sus conceptos Sino más certera Y seguramente Por la respuesta infalible Del espíritu De la verdad Siempre presente La felicidad Resulta del reconocimiento De la verdad Porque puede ser actuada Puede ser vivida El desencanto Y la pena Se producen Por el error Porque No siendo este Una realidad No se puede lograr En la experiencia La verdad divina Se conoce mejor Por su sabor espiritual La eterna búsqueda Es de unificación De coherencia divina El vasto universo físico Se hace coherente En la isla del paraíso El universo intelectual Se hace coherente En el dios de la mente El actor conjunto El universo espiritual Es coherente En la personalidad Del hijo eterno Pero el mortal Aislado en el tiempo Y el espacio Se hace coherente Con dios el padre Mediante la relación directa Entre el ajustador Del pensamiento Residente Y el padre universal El ajustador del hombre Es un fragmento de dios Y procura Sempiternamente La unificación divina Es coherente Con la deidad paradisiaca De la primera fuente Y centro Y en ella El discernimiento De la belleza suprema Es el descubrimiento E integración De la realidad El discernimiento De la bondad divina En la verdad eterna Que es la belleza última Incluso El encanto Del arte humano Consiste En la armonía De su unidad El gran error De la religión Hebrea Fue que no supo Asociar La bondad de dios Con las verdades Reales de la ciencia Y la atractiva Belleza del arte Según avanzaba La civilización Y puesto que La religión Insistía en seguir El imprudente camino De destacar Con exceso La bondad de dios Excluyendo A la vez Relativamente La verdad Y desatendiendo La belleza Se desarrolla Una creciente Tendencia En ciertos Tipos De hombres De apartarse Del concepto Abstracto Y disociado De la bondad Aislada La moralidad Aislada Y exagerada De la religión Moderna Que no consigue Retener la devoción Y la lealtad De muchos hombres Del siglo XX Se rehabilitaría Si además De su mandato Morales Prestar igual Consideración A las verdades De la ciencia La filosofía Y la experiencia Espiritual Y a las bellezas De la creación Física Al encanto Del arte Intelectual Y a la magnificencia De una auténtica Realización Del carácter El desafío Religioso De esta era Pertenece A aquellos hombres Y mujeres Visionarios Progresistas Y con discernimiento Espiritual Que se atrevan A construir Una nueva Y atrayente Filosofía De la vida A partir De los ampliados Y exquisitamente Integrados Conceptos modernos De verdad cósmica Belleza universal Y bondad divina Tal visión Nueva y recta De la moralidad Atraerá Todo lo que es bueno En la mente Del hombre Y estimulará Todo lo mejor Del alma humana La verdad La belleza Y la bondad Son realidades divinas Y a medida Que el hombre Asciende La escala De vivir Espiritualmente Estas cualidades Supremas Del eterno Se hacen cada vez Más coordinadas Y unificadas En Dios Que es amor Toda verdad Material Filosófica O espiritual Es a la vez Bella y buena Toda auténtica Belleza Arte material O simetría espiritual Es a la vez Verdadera y buena Toda bondad Genuina Ya sea Moralidad personal Equidad social O ministerio divino Es igualmente Verdadera y bella La salud La cordura Y la felicidad Son integraciones De la verdad La belleza Y la bondad Según se mezclan En la experiencia humana Tales niveles De vida eficaz Se producen Mediante la unificación De los sistemas De energía Los sistemas De ideas Y los sistemas De espíritu La verdad Es coherente La belleza Atractiva La bondad Estabilizadora Y cuando estos valores De lo que es real Se coordinan En la experiencia De personalidad El resultado Es un orden Elevado De amor Condicionado Por la sabiduría Y capacitado Por la lealtad El propósito real De toda educación En el universo Consiste en realizar Una mejor coordinación Del hijo aislado De los mundos Con las realidades Más grandes De su experiencia En expansión La realidad es finita En el nivel humano Infinita y eterna En los niveles Superiores y divinos Presentado Por un consejero divino Que actúa Por mandato De los ancianos De los días En Ubersa